Como parte de la gira de trabajo en España, Mara Lezama, la gobernadora electa de Quintana Roo, participó junto con el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, el gobernador del estado Carlos Joaquín González y funcionarios estatales, en una conferencia de prensa en la que se destacó los lazos de amistad que se mantienen con España, así como las bondades que ofrece Quintana Roo a los turistas, que tendrán una nueva experiencia con el Tren Maya. Igualmente sostuvo el encuentro con Ion Bilcu, director de membresía de la World Tourism Organization, con quien coincidió en trabajar en conjunto para la promoción del turismo como factor de crecimiento económico. Asimismo también participó en el encuentro con la Organización Mundial del Turismo, que es el organismo especializado de las Naciones Unidas, encargado de la promoción del turismo responsable, sostenible y universalmente accesible.